En San Felipe el Real, ciudad fundada por Don José Antonio Manso de Velasco y Samaniego, en el año 1740, aquí el tiempo se detiene para inspirar artistas como poetas, escritores, músicos y pintores. La mayor parte del trabajo de Jabal Zed se realiza en la noche, en las horas de mayor quietud y silencio. De ahí nace el estilo y el oxígeno que se respira en cada una de sus telas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pintura en los últimos años se puede resumir prácticamente en dos palabras. Como lo dijera un periodista tiempo atrás, se trata de discursos silenciosos. La técnica, cómo se ejecuta el cuadro, sencillamente, en pocas palabras, se trabaja recortando escenarios, figuras, elementos, como palmeras, nubes, luna, figuras humanas. Y esto hay que adecuarlo a una composición muy balanceada y regolosamente castigada con líneas verticales como horizontales. Sus primeras obras comienzan en el paisajismo a pleno aire, al igual que los impresionistas franceses, para luego llegar a un surrealismo lírico, proveniente del pintor francés Henri Rousseau. Sus pinturas se encuentran en diversas colecciones en nuestro país y en el extranjero. Santiago de Chile Difícil medio para el artista de provincia. Curiosamente, las galerías de arte más importantes de la capital de Chile han abierto sus puertas a la pintura de Jabalzen, debido a su permanente preocupación por mejorar la calidad de su trabajo y a su amistad con el pintor cubano-chileno Don Mario Carreño y a su esposa, la artista señora Ida González. Desde hace varios años, quienes le acogieron bajo su alero y lo apadrenaron públicamente en la Galería Plástica Nueva, el año 1989, en la exposición Agrandando el Círculo. Esta es la Galería Plástica Nueva, en 1989. Exhibe su obra desde su inauguración, junto a los más destacados artistas nacionales, como Carreño, Antunes, Toral, Lira, Cienfuegos. Galería Arte Actual, ubicada en la Plaza Mulato Gil de Castro, donde se concentra los más variados estilos de pintores nacionales y extranjeros. De ahí, la obra de Jabal ha salido hacia Uruguay, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y ahora nos encontramos en la Galería Arte Escuela Moderna. Esta galería recibe a seleccionados artistas nacionales y extranjeros, exponiendo diferentes expresiones del arte. En 1991, exhibió la obra titulada El Casamiento, y en 1994, mostrará la vida, obra de Sor Teresa. Sí, efectivamente hay una asociación, digamos, de mi trabajo con don Mario. Yo creo que nace más que nada a través de varios años que nos conocemos, y que yo llegué a su lado como pintor. Y más que nada, digamos, yo lo considero como mi maestro, porque es un maestro internacional. Y la influencia es a través de que a mí hace muchos años, antes de conocerlo, me impactó su pintura, su color específicamente, considerando, digamos, que la pintura chilena nuestra es un poco gris. Yo creo que este cuadro que está a mi espalda muestra muy claramente las intenciones o la proposición que yo quiero tratar de dar, digamos, al público amante de la pintura. Y creo que es una posición muy simple, basada específicamente en el color. Porque mi pintura no quiero que se, digamos, se mezcle con un mensaje muy profundo, simplemente que sea como una recreación al público, específicamente. Mario Carreño La casa de Mario para sus amigos Entre ellos, Jabal Zen, quien frecuentemente lo visita para recibir sus consejos y apreciaciones respecto a su trabajo pictórico y a compartir horas en torno al tema del arte. Mario Carreño Nació en La Habana En 1913 Estudió en la Academia de San Alejandro de La Habana para 1937 llegar a París donde le une una gran amistad a los pintores surrealistas Oscar Domínguez y al escultor Honorio Condoy quien le presenta a Pablo Picasso. Era más artística la cosa Aparte de los comerciales de buscar en ese lado. Sí, sí, sí. Y siempre andaba buscando que tuviera algo que decir sobre eso, ¿no? Claro, y además porque yo creo que el, ¿cómo se llama el producto? Entra más en la persona normalmente cuando algo está bien presentado, en algo legal. Exactamente, claro. Ya hay que, por ejemplo, los licorios también. Claro. La cordilla, genial. Pero cualquier de corazón, ¿no? Exactamente. Cambió ahora, ¿eh? Entra más en el arte que se representa, ¿no? Claro, lo más, sacando lo más rápido y lo más rápido posible. Claro. Claro. Como el tiempo, digamos, todo lo que exige es que todas las emociones tan rápidas sea lo más... Y me encanta. Claro. La permanente preocupación de proponer nuevas ideas me han llevado a mejorar la propuesta pictórica permanentemente y ser permeable a todos los cambios que se van suscitando en la vida cotidiana. Y, en este caso, he ido utilizando colores distintos que estaban de este lado de mi paleta. Especialmente los colores grises, el negro y sus ricos matices. En lo que es la composición, he ido utilizando las zonas áuricas, interveniéndolas con líneas y barras codificadas, las que permiten adentrarse en el tema propuesto. La finalidad de estas intervenciones es llegar a reducir el diálogo planteado y llegar a la representación esencial de los objetivos, situaciones y personas, es decir, hacia la atracción. Los fondos utilizando el color negro a manera de representar verdaderas escenografías que permitan plantear diversas situaciones, hasta yéndose hacia lo esencial. La Valsen, en la Escuela Moderna de Música, en Pío X, al llegar a Los Leones. La Valsen, en la Escuela Moderna de Música, en la Escuela Moderna de Música, en la Escuela Moderna de Música.